para comenzar la entrevista. ¿Estás por ahí? Sí, sí, hola. ¿Me ve? ¿Me escucha? Ahora sí. Ahora sí, te veo y te escucho claramente. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Muchas gracias. Acá sobreviviendo la pandemia del siglo XXI. Esa es, como todo el mundo en esta extraña época. Así que... Sí, complejo, complejo, complejo. Cuéntanos un poquito... ¿Cómo estás por allá? ¿Cómo se vive? Bien. Cagado calor. Cagado calor. Un poquito más tranquilo con respecto al tema del control social y sin militares en la calle. Entonces, por ese lado es un poco más amigable, claro, para la psicología. Cuéntanos paisanos un poquito... Partamos por la contingencia, ya que partimos hablando de eso. ¿Cómo se ha visto afectada tu carrera con respecto al COVID? ¿Cómo estabas antes? ¿Qué proyectos tenías durante? ¿Y cómo se vieron afectados tus proyectos futuros? Mira, la verdad es que yo tenía planificado ir a México este año y a Colombia y ojalá a Panamá y a otros lugares. Entonces, estaba un poco como en el sueño de viajar y después de que pasó esto, como todo el mundo, me quedé bajo el avión. Claro. Ya tenía todo más o menos organizado. Para poder volver a reestructurar todo viaje y todo proyecto, ¿no? Así que ahora me tomé un poco el tiempo de volver a grabar mucho, volver a producir. Tratar de trabajar con mayor ahínco en la producción y estoy trabajando con algunos cantantes, trabajando, haciendo música para ellos. En algunos casos, arreglando. Así que, de alguna forma, ha habido que mutar la manera en la que trabajamos, pero no ha sido arrancada de toda forma, ¿no? O sea, yo creo que para todos ha sido distinto, pero yo creo que he tenido algo de suerte a la hora de adaptarme. Buenísimo. Cuéntanos, estás... Bueno, nos acabas de decir que estás trabajando un poco en la producción de otros artistas, pero dentro de tu carrera solista, ¿también estás trabajando en cosas nuevas? Se me pegó un poquito. No sé si... Hola, hola. ¿Me escuchas? ¿Hola? Está pegado. Sí, yo te escucho. Yo te escucho. Ahora sí, sí. Ahora sí. Dale. Escuchaste la pregunta, ¿no? Sí, se me corta un poquito la transmisión. Actualmente estoy trabajando, como te digo, en un disco que es mi tercer disco en la calle. Yo creo que pretendo terminar lo más pronto posible y después seguir haciendo una serie de cosas con respecto a la discografía. Tengo muchas ganas de grabar mucho, de grabar muchísimo. Tengo que enchufar el celo. ¿Hola, hola? Hay algunos problemas de conexión, no te puedo. Pero mientras le agradecemos a toda la gente que se está uniendo. Les cuento que estamos conversando junto a Paisano desde la ciudad de Santiago, a la lista de Atrapama. Gracias a todos por participar y unirse. Estamos intentando solucionar algunos pequeños problemas. Paisano, dime si me escuchas. Ahora sí te oigo. Ahora sí te oigo. Buenísimo. Entonces, nos conté en tu trabajo personal, de tu propia discografía. Ah, estoy haciendo un disco que se llama Folclore Urbano y que he estado trabajando durante mucho tiempo y que ahora agarra un poco más de claridad. Tengo muchas ganas de reflejar en este disco, en ritmos latinoamericanos, un poco con la transformación que se va dando con el tiempo, ¿no? Aparte que muchos de esos ritmos yo los aprendí lejos de aprenderlos en una academia o algo así. Los aprendí tocando en la calle con mis amigos, jugando con los instrumentos que teníamos a mano. Yo soy autodidacta, muchos de mis amigos también. Entonces, creo que hay una pequeña transformación y que en eso igual tiene que ver mucho la historia urbana, lo que pasa en las calles, lo que pasa en todos los lugares, ¿no? Entonces, desde ahí creo que nace un poco ese nombre y ese es el proyecto al que le estoy entregando a todo el corazón, de momento. Más lo que estoy trabajando para los otros artistas, ¿no? Buenísimo. Cuéntanos un poquito, si nos puedes adelantar, ¿por qué ritmo más o menos vas a viajar en este disco, de repente? Mira, he lanzado dos canciones del disco hasta el momento. Una se llama Parque Avellaneda, que es una canción que tiene onda de bosa, ritmitos brasileños, uruguayos. Y la segunda se llama Pajarita y es una canción que tiene más bien ritmos como peruanos, es una saia, por decirlo así. Ok. Bueno, ahí entre medio Bolivia y Perú, altiplánico. Sí, totalmente, totalmente. Es una canción que está inspirada en esos ritmos y así como, qué sé yo, ¿no? Como que antiguamente el folclore era una cosa muy campesina, que la gente se encontraba en lo profundo de los lugares. Y actualmente la gente vive en las ciudades, muchos de los músicos vivimos en las ciudades y andamos en las ciudades. Entonces el folclore ha empezado a tener, siento yo, en el siglo XXI otra connotación. Ok. Buenísimo. Entonces, dentro de esas connotaciones que tú has vivido de alguna manera, estás tratando de plasmarla en este disco, ¿cuándo aproximadamente lo proyectas en fecha? ¿Cuánto tiempo más? A mí me gustaría estarlo sacando a finales del próximo mes. Ah, ok. Falta poco. Pero es que llevo bastante tiempo trabajando, yo creo que ya llevo como un año. Ok. Sin embargo, también, bueno, uno como que propone, pero muchas veces la economía dispone. Así que estamos ahí peleando un poco con los tiempos para poder sacarlo. Pero, claro, mi intención sería sacarlo ya lo más pronto posible. A nivel digital, por último, además, queda un buen momento para compartir música, porque mucha gente no tiene mucho que hacer en este minuto. Así es. Es un buen momento para entregar música al público y acompañarlo de alguna forma en este tiempo medio complicado. Sí, brutal. Buenísimo, Paisano, muchas gracias. Cuéntanos un poquito, para conocerte más en profundidad, ¿cómo partes tú en la música? Para la gente que no te conoce, de repente es importante conocer esos detalles. Yo tengo una familia de músicos, son músicos, cultores de la música mexicana en gran medida y de la cumbia, que para mí es un verdadero folclore latinoamericano. Ajá. Y bueno, desde por ahí recibí el primer impulso, pero después cuando adolescente me agarré fuerte del punk rock. Yo tuve mi primera guitarra eléctrica, toqué mucho tiempo en una banda en la que tocábamos como hard rock. Ajá. Y tocábamos de panja, una cosa más glam, y después tocábamos algo de metal, y después tocábamos muchas cosas. Y en el primer minuto yo me, no sé, me descindí de la banda y conocí a Eric Clapton, el blues, y tuve mi primera guitarra electroacústica, y ahí comenzó este viaje de hacer este tipo de canciones, y tener como este formato, ¿no? De alguna forma, entonces, tu raíz viene del rock, de la parte más rockera. La verdad es que sí. Y por ejemplo, en tu época de infancia, por ejemplo, ¿cuáles eran los sonidos que acompañaban tu infancia? Recuerdo que a los ocho años, creo que mi primer enamoramiento fue con los prisioneros, con un cassette. Ajá, sí. Y era una antología de los prisioneros, y ahí se presentaban, bueno, las canciones más clásicas, de los mejores discos. Entonces ahí me agarraba el escobillón, me volvía a cantar y a hacer el clásico. Y después, cuando fui los once años, por ahí, me agarró fuerte el rap, pero por el lado del baile. Estuve bailando breakdown, girando, yendo a mirar sudaca. No era tanto para eso, pero lo intentaba. Y por ahí encontré también a Vico, sí. Con Vico sí creo que encontré esa beta como de crítica social que me gustó muchísimo. Y de ahí me enamoré del rap un tiempo, y como te digo, después, finalmente a los catorce años, trece años, descubrí el punk rock, y ahí recibí mi primera guitarra y empecé a tocar. Y efectivamente a dedicarme como siquiera. Eso fue lo que luego, claro, después... Sí, sí, sigue. Dime. Claro, después como entre los 18 y los 20 yo creo que conocí las demás influencias del mundo, ¿no? Sobre todo las más folclóricas. Yo estaba un poco alejado del folclor, sobre todo el folclor más político, ¿no? Como desde Víctor, con la violeta, que son los clásicos. Claro. Hasta, qué sé yo, Hugo Peralta, hasta una serie de pares de Latinoamérica como Atahualpa, como Ali Primera, como Simón Díaz en Venezuela. Y bueno, y los contemporáneos, ¿cachai? Que en ese tiempo cuando yo empecé a tocar, tocaba harto el Chinoy, el Ángelo Escobar, el Cornejo. Y bueno, aún. Entonces, yo recuerdo que por ahí como que conocí otra música. Pero ya había salido como de la etapa formativa, ahí ya estaba como viajando y conociendo. Y yo creo que ahí fue donde más se enriqueció también. Como que igual muchos accedíamos a ese mundo musical porque era lo que todo el mundo escuchaba o hacía. Bueno, no era tan básico en el rock, pero sí era más masivo. Había difusión de rock. Había en roquero y había gente que escuchaba en el rock. Era como lo cool. Volviendo un poquito a tu etapa de formación. Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Cómo te formaste musicalmente? ¿Tuviste algún estudio formal o siempre fuiste totalmente autodidacta? Mira, la verdad es que soy autodidacta por completo. No, nunca tuve ningún tipo de formación y las veces que lo intenté no me funcionó. Ok. ¿Cómo te formaste de manera autodidacta? ¿Tomaste algún tipo de curso formal también o siempre a pura oreja y tocando ahí en la cancha, como se dice? Sí, un poco eso. No soy un virtuoso. Creo que sobre todo los chicos que estudian son increíbles. Increíbles ejecutantes. Yo me manejo ahí en términos medios, pero sí hay una cosa que agradezco, entre mis talentos musicales, por decirlo así, es tener la capacidad de oír un sonido y emularlo. Puedo saber dónde tocarlo cuando lo oigo. Entonces me permite jugar bastante con la composición. A veces ni siquiera tengo que tener el instrumento y ya empiezo a imaginarlo todo, ya lo estoy haciendo, donde sea, como sea. Así que, por ahí, bueno, le agradezco a la entidad responsable. Si no fuera por eso no tendría trabajo de ninguna cosa. Claro. Buenísimo, Paisano. Hoy estamos conversando con Paisano. Agradecemos a toda la gente que se está uniendo. Gracias por participar de la entrevista de Atrapama. Les cuento que este es un espacierto. Pueden hacer sus preguntas para todos juntos compartir y aprender junto a nuestro amigo Paisano esta noche. Paisano, tú eres de La Serena. Te formaste ahí. Naciste ahí. Yo nací en una ciudad chiquitita de la quinta región que se llama La Ligua. Pero mi familia migró a La Serena cuando yo tenía seis años. Seis años. Claro. Entonces, la verdad es que hice la mayor parte de mi vida en la infancia y adolescencia en Serena. Ok. Pero, y sí, yo diría que hay una gran parte de formación acá. En una, la primera parte, la del rock, ¿no? Con mis primeros compañeros de banda y todo eso. Luego, la segunda parte que diría que hay una escuela brutal de cantautores en Serena que, en Serena y Coquimbo, que abarca al grandísimo Edgar Malebrán. También al Víctor Guzano, al Angelo Escobar, Jaime Plaza. Hay muy buenos cantautores en esa zona. Y, claro. Pero esa fue mi formación en Serena. Esas dos cosas. Pero fueron ahí. O sea, insisto, yendo a tocar, viendo a un amigo cómo toca su canción. Bueno, yo aprendo de ese acorde, lo voy y aplico cuando yo estoy en casa. Y así. Y mostrándose las canciones todo el tiempo. Mira lo que hice yo. Sí, mira lo que hice yo el otro día. Y ahí haciendo una especie de conjunción entre todos, terminamos generando. Yo siento que una pequeña escuela. Yo siento que hay muy bonitos recuerdos de una época de oro de cantores. Por eso digo época de oro porque en esos tiempos también se podía tocar en muchos lados. Y había mucha discusión. Después eso también tuvo como un corte, ¿no? Se cerraron bares. Policía siempre los persigue. Y es muy difícil proliferar en el mundo del arte independiente. Porque hay una presión sistemática todo el tiempo sobre nosotros. Gracias. Bueno, a raíz de eso, no sé si fue directamente a raíz de eso, pero tu carrera se gesta básicamente o nace también a raíz de tu nomadismo, ¿no? De tu movimiento constante por distintos lugares a raíz, en el que a raíz de eso vas aprendiendo y enriqueciéndote. Y es que también quizás plasmas en tu música, ¿no? Que se lanza a viajar con su guitarra y a componer. Yo creo que fue en gran medida inconformidad. En un principio creo que no me adaptaba bien al mundo. Y ahora no le he hecho toda la culpa al mundo. Ahora sé que yo también tenía muchos problemas también. Pero qué sé bien. Entonces en un minuto dije, no, no quiero participar. No quiero participar de esto, no me gusta. No considero que sea justo vivir para otro, trabajar para que otro se enriquezca, vivir en una sociedad llena de prejuicios y todo eso. Entonces tomé mis cosas y me fui. Me puse a viajar, me puse a andar por distintos lugares, pero sin intención de cantar ni nada. O sea, no es que haya ido persiguiendo un sueño y me fui arrancando de mi casa. Me fui arrancando de mi casa como un chico que está murrado y que no quiere estar en su casa porque no se siente bien ahí. Entonces, con el tiempo, claro, esas cosas como personales se fueron solucionando de a poco algunas y otras siguen en trámite. Pero eso me llevó a vivir todo el tiempo de un lado a otro, a caer en esta especie de nomadismo que le dio igual identidad a todo lo que he estado haciendo. Incluso en este último disco que estoy haciendo, no sabía si el concepto principal, la verdad, si el concepto principal iba a ser esto del folclore urbano o si hacerlo de los viajes. Porque son canciones que están inspiradas en distintos países, en distintos lugares, historias que escribí en algún cuadernito cuando andaba viajando o perdido en Buenos Aires o en... O en... En Gujani va a decir, es que tengo dos metidos en el barco en el... Ehm... Es que estáis ahí... Estáis ahí con la información grabada ya impresa en el cerebro. ¿Pues hay musical por ahí? ¿Deleitarnos ahí con algo de tu musiquita? Claro. Claro. Buenísimo. Bueno, mientras agarra la guitarra, agradecemos a la gente que se está compartiendo con nosotros esta noche, entrevistas a Atrapama todos los días, entrevistas con distintos profesionales de la música a las 9 de la noche por Instagram Live. Gracias por conectarse. Estamos esperando a que Paisano agarre su guitarra, la afine y nos deleite con algún... algo de su música. Así que gracias a todos por compartir. ¿Cómo va el ukelele? Agarraste, ¿no? ¿Me oye? Sí. Genial. Calma. Buenísimo. Cuéntanos qué vamos a escuchar. No, como hemos estado hablando del folclore urbano y para las personas que están recién integrándose a la transmisión y que no saben que estoy haciendo un disco nuevo, bueno, el último single que saqué, se llama Pajarita. Buenísimo. Ay, pajarita, tan lejos que están tus ojos morochos. Ay, pajarita, tan lejos que están tus ojos morochos. Quiero adiós que no estén llorando por mi corazón rojo. Quiero adiós que no estén llorando por mi corazón rojo. Tus lágrimas son un vapor que tejen nubes a mi alrededor. Más que me llorando por mi corazón rojo. Y yo casi me morí de amor y casi me ganó el dolor. Es muy feliz. No, yo casi me llorando por mi corazón rojo. Quiero adiós que no estén llorando por mi corazón rojo. Ahora de noche en ella vacía, tu recuerdo baila Ahora de noche en ella vacía, tu recuerdo baila Un baile suave y bueno, porque con adorco Como el destino de las olas Que mueren al llegar a puertos, son la nube del desierto Que aunque la desea no la devora Si solos estamos mejor, me quedará empeñado el corazón Por repararlo sin demora Yo casi me morí demonio, casi me ganó el dolor Parada que domino como tonal Eso, buenísimo Gracias Paisano Oye un saludo para Caquito igual que está mirando Que es responsable de que hayamos hecho un video muy bonito Para esta canción Que está ahí en Youtube, disponible Y también en el perfil de mi Instagram Y nada, por si lo quieren pasar a ver Está bien bonito, lo hicimos con estos motion, recortes Ella es la artista a cargo, Limona Buenísimo, cuéntanos Además de Youtube y en tu Instagram ¿También la encontramos en otras plataformas? Spotify, Amazon Todas las plataformas Apple Music y todo Son bien jugados con la difusión musical Buenísimo Repasemos un poquito tu discografía Paisano Tu primer disco se llama Revolución Efectivamente Cuéntanos un poquito sobre él Bueno, yo tenía 22, 23 años Yo estaba por primera vez teniendo éxito A nivel nacional, internacional también Gente que quería escuchar la música Y me tenía muy contento Pero No lo había hecho Y dije No quería gestionarme la forma Y me fui Con el estudio de un rapero De un amigo rapero A una islita Que se llama Isla Santa María Está cerquita de Concepción Y ahí me puse a grabar el primer disco Es un disco de 13 canciones Que ha tenido harta aceptación por la gente Creo No sé si estamos transmitiendo ¿Me estás escuchando? Bueno La cosa es que Eso fue lo que hice en ese momento Yo me fui a una isla Y me puse a A trabajar en ese disco Y después lo lancé Y me fui a A España A trabajar Con un cantautor Que se llama Muardo Que tuvo La La El bonito gesto De invitarme Y ahí lo presenté Primero en Europa En el 2015 Y llegué en el 2016 A A lanzarlo acá en Chile Ahí en un local Estábamos conversando Paisano Sobre tu Revolución Nos estabas contando un poquito La historia de ese disco Bueno No sé si La querías contar Y yo no la escuché Claro Yo no la escuché Bueno Me fui a grabar Una isla Y Un proceso muy introspectivo Yo era bastante porfiado Y estaba muy Muy interesado En que fuera trabajo De autogestión Aunque Fuera una Que no Que no estuviera Que no estuviera Apoyada por Nadie más Ni nada más Aunque Después Igual me arrepentí un poco Porque con el tiempo Descubrí que los equipos De trabajo son geniales Y que está súper bueno Igual tener con quien Con quien apoyarse En las cosas Que uno no sabe Que no entiende Pero bueno En ese tiempo Era joven Y alocado Y Y muy porfiado También Así que bueno Tuvo Tuvo En este En este En este ¿Está la canción Astronauta o no? Efectivamente Esa es la canción Que más Cuéntanos Claro Cuéntanos un poco Cómo Tomaste tú En este Un poco De De rebeldía Que estabas tomando A la hora De crear este disco Y a la hora De la autogestión Un poco Autodada ¿Cómo tomaste Esta Como acción De popularidad Que tuvo esta canción Sobre todo en YouTube? Perdona Se me perdió Un pedacito De tu última pregunta Ajá ¿Cómo tomaste La La potencia Y la fama Que tuvo esta Esta canción En YouTube? La verdad Yo nunca lo llegué A entender Sencillamente La subí Ya tenía Un público Estable No Gigante Pero un público Viola 2014 Me estaba dando A conocer Llevaba como un año Digamos Sonando Con un par De canciones Y de pronto La canción La subí Y Estalló Y no paró De crecer Nunca paró De crecer Hasta el día De hoy Ok Sigue subiendo Y subiendo Y subiendo Los números Insisto Aquí no había Publicidad No había Trabajo De ningún Productor Ni de nadie O sea Esto ha sido Totalmente Genuino Claro Que loco Puede ser Algo bueno Y no tan bueno Considerando Que ya llevo Bastante tiempo Como para trabajar De forma Más sistemática ¿No? Pero Pero en fin Ajá ¿Será Posible Escuchar Un pedacito De esa canción Con el bukelele? O no Está adaptada Para el bukelele? Eh Podría intentarlo A ver A ver Que sale A ver No, creo que no está en ukelele. Claro, sí. Pero prometo que la voy a... Sí, es medio complicada. Buenísimo. Después de Revolución, y bueno, y de esta revolución que causó la canción Astronauta, sacas tu disco Lentes, que fue una especie de maduración dentro de tu música. ¿Cómo lo consideras tú dentro de tu discografía? Lo que pasa es que yo, cuando empecé a cantar, tenía muchas canciones que eran muy juveniles, que eran sentimientos que siento que tiene en promedio casi cualquier chico que tiene 21 años, 20 años. Claro. Y cuando las hice, tenían mucho rock and roll, tenían mucho rock and roll. Y yo no tenía los medios, ni en el 2015 tampoco, no tenía los medios para grabar una banda completa. Entonces, esas canciones, que eran las canciones de los 20 años, se empezaron a posponer, y quedaron versiones muy pobres en YouTube, por aquí y por allá, donde había como una aproximación de la canción, conmigo tocando en un parque, conmigo tocando en otros... en situaciones como casuales. Entonces, recién en el 2018 tuve todos los medios posibles para sacar ese disco. En enero del 2018 salió, todo el 2017 fue trabajo de grabarlo, trabajé con todos mis amigos, para empezar, amigos increíbles, a los que quiero mucho. Jorge Escobar, que es un gran cantautor, El Bicho del Lago, que es un musicazo del sur, entre muchos otros, y trabajé en la mezcla y masterización con un tipo que se llama Barry Sage, que es un ingeniero increíble, que trabaja actualmente con grandes nombres de la escena nacional, y que en su momento grabó también a muchos referentes internacionales. Buenísimo. Hay una cosa curiosa que pasa con tu música, o sea, por lo menos para mí, que me gustaría preguntarte con respecto a que existen, existían o existen muchas versiones de tus canciones en acústico, y en el disco hay un trabajo de producción muchísimo más desarrollado en varias de ellas. Eso fue totalmente intencional, fue trabajado por un productor, fue trabajado por ti mismo, ¿cómo se generó ese cambio tan drástico en las canciones? ¿En el Revolución o en el Segundo? En el Revolución, si no me equivoco. Mira, yo el año 2015 recibí una oferta de parte de un músico llamado Carlos Stockley, un músico de Concepción, que tiene una orquesta de música popular sinfónica, como música popular, un trabajo cruzado, y el man me ofreció, me dijo, mira, hagamos algo, y yo te hago los arreglos como violines, chelos, todo lo que tiene que ver con la parte más clásica. Y bueno, yo acepté, y aunque la verdad no fue exactamente como esperábamos, porque no tuvimos mucho tiempo para juntarnos, y al final trabajábamos casi de forma independiente. A pesar de todo, como es un hombre muy talentoso, quedaron muy bonitos igual los arreglos. Podríamos decir que él es el productor de esa parte del disco. Ok. Está como orquestada en ese nivel. Claro, buenísimo. Ahí tenemos una pregunta de Eric Flynn, que dice, ¿cómo haces para que tu guitarra suene tan bien en los lives de Instagram? No, no tengo idea. Supongo que tiene que ver con el teléfono. No, no hay mucho, no hay mucho de nada ahí. Bueno, ahí le contamos a Eric Flynn que existen unas interfaces para teléfonos móviles especializadas de la marca Nike, ¿no? He visto algunos artistas que utilizan esa herramienta para sonar un poco más en lo de Instagram. Cuéntanos un poco si te lo envío. Voy a comprar esas cosas. Sí. Hoy en día se hace indispensable para pagar un poco la música hasta a la gente, ¿no? Con todo esto que está pasando. Sí, la verdad es que la tecnología es la única forma de mantenernos hoy por hoy. Así es. Oye, agradecemos a la gente que está participando esta noche, le damos ahí un respiro a Paisano para que pueda prender el cigarrillo ahí. Gracias por participar, gracias por compartir. Como lo hizo nuestro amigo Eric Flynn, pueden hacer sus preguntas, pueden compartir junto a nosotros en esta entrevista, en esta conversación, junto a Paisano. Paisano, dentro de tu carrera siempre recalcas mucho que la autogestión es una de las cosas principales que nos hablabas recién que en Revolución la idea era que sea totalmente un disco autogestionado. Lo siento, tuve que volver a chupar el teléfono. Tranqui, tranqui. ¿Cómo... ¿Cómo oías y cómo llevas tú este tema de la autogestión? En la música, claramente. Mira, cuando estaba... Cuando estaba... Más... Saludos a toda la gente que saluda. Saludos a Iquique. Saludos a la gente de Iquique. Perdona, estábamos en... Autogestión. Bueno, mira, yo la verdad es que siempre he sido muy asiduo a leer. Me gusta mucho leer y me gustan mucho los temas sociales. Hola, hola. Te comento una amiga muy talentosa y que vale mucho la pena ver su música. Casi naranja. Casi naranja, ¿eh? Sí, ahí porque la invitan al programa porque es una máquina. Vamos a anotar su nombre aquí mismo. Entonces, pasa que en algún minuto fue importante para mí tener cierta coherencia al inicio con lo que estaba haciendo porque participaba en el 2013, hablo, prácticamente de puras tocatas que estaban ahí en... que estaban en casa de Ocupa, en lugares donde estábamos trabajando por otras personas, en el fondo. Y en esa línea traté de mantenerme muchos años lo más fuera posible de la espera de influencia de cualquier medio como tradicional. ¿Cachai? Ahora insisto que con el tiempo igual ha cambiado un poco mi visión. En ese momento, mi visión de la autogestión era bastante más... más juvenil, pues yo quería hacer todo yo, en el fondo. Dije yo, bueno, lo puedo hacer todo, no hay ningún problema. Y con el tiempo me di cuenta de que no se puede hacer todo y que realmente hay gente que es muy talentosa para una cosa y para otras no. Y hay gente que sí es talentosa para esas cosas que uno no, ¿no? De pronto, en el sentido de... desde la difusión hasta la ingeniería en sonido, cuando se masteriza algo, son cosas que uno no puede hacer. Pero sí creo que está bueno mantener el control de esas cosas, porque los artistas sufrimos mucho de la censura de las líneas editoriales cuando alguien nos paga por algo, ¿no? O sea, toma, te paso este dinero, te paso estos recursos, pero no puedes hablar de esto, no puedes decir esto. Entonces, con el tiempo, más que una posición política, aunque empezó así y lo sigue siendo, ¿vale? Pero sobre todo, ahora es una cosa muy personal de decir, bueno, yo quiero mantener mi línea editorial, por lo tanto, no voy a permitir que alguien moldee lo que quiero decir, ¿no? Ok. Entiendo. Desde el punto de vista social un poco y de compañerismo entre la música, ¿cómo ves tú el desarrollo de la autogestión? ¿Existen pares que están de la mano junto a ti en esta idea o de repente te sientes que vas caminando un poco solo? Hubo una época en la que estuvimos muy cohesionados. Había, digamos que igual, mira, lo voy a decir así, aunque no sé si todo el mundo estará de acuerdo y... Pero creo que los cantautores han perdido un poco de fuerza como nivel... Hemos perdido un poco de fuerza y presencia en el mundo y me parece súper normal porque las músicas son así y hay un tiempo que estalla una cosa y hay un tiempo que estalla otra y entre el 2010 y el 2018 yo creo que esto no paró de crecer. tuvo mucha fuerza y en algún minuto nuevas plataformas, nuevas formas de entenderse porque ya no somos los más jóvenes tampoco porque cuando empezamos eran los más jóvenes. Ahora, qué sé yo, están todos los que hacen trap que tienen maravillosos, que tienen mucha conciencia también de la autogestión y de cómo se trabaja a nivel de trabaja desde tu casa y que, claro, por supuesto, ellos han revolucionado este último tiempo y creo que ellos son los que tienen la batuta en este minuto en cuanto a cómo se produce, a cuánta plata se produce, cuánta gente te va a ver y en alguna medida creo que eso igual ha hecho que todos nosotros tomemos un poco nuestros propios caminos. ¿Sabéis que esto que era un movimiento en que caminábamos todos juntos de pronto, bueno, cada uno dijo bueno, ahora voy a revisar mi posición de artista, voy a ver cómo empiezo a trabajar desde ahora porque ahora es mantenerse trabajando y no solo cuando la ola fue fuerte, ¿no? Como que hay que mantenerse en la vida y seguir siendo creativo y seguir reinventando lo que estamos haciendo y creo que en ese trabajo estamos, en un trabajo muy interno que coincide absolutamente con lo que estamos viviendo actualmente en el contexto de la pandemia. Buenísimo. Tú relacionas esta como un poco decadés del cantautor dentro de la escena totalmente con la transformación musical, el ciclo musical natural que tiene la música valga la redundancia en los periodos de tiempo o lo vinculas más a algo como de ustedes mismos como cantautores un poco el quedarse o creo que fuimos un poco píos también todos igual dentro de todo aunque caminábamos juntos en alguna medida también fuimos hicimos pocas alianzas estratégicas entre nosotros quiero decir tengo tantos recuerdos de carretes con cantautores geniales maravillosos en los que nos cantamos noches y noches enteras todas nuestras canciones entre nosotros y nunca hicimos una junto no hicimos píos no compartimos público no dejamos mucho material de buena calidad de nosotros en momentos en esos momentos que estaba pasando todo tan mágicamente como que nos dedicamos a vivir igual igual fuimos muy jóvenes irresponsables carreteamos mucho vivimos viajando y eso hizo que durante mucho tiempo fuera como difícil establecerse en un lugar para irnos despidiendo entonces podemos escuchar algo más sí claro por supuesto quería mandarle saludos al bicho del lago que se conectó un gran colaborador y participante del segundo disco responsable de los de los chelos y también de otros instrumentos en el disco que viene lo invito a estar atentos eso es pueden encontrar a Paisano en todas las plataformas digitales su disco revolución su disco valientes sus dos siglas que ya están disponibles del disco folclore urbano los pueden escuchar todos en todas las plataformas digitales en youtube así que atentos y todos invitados a revisar esas plataformas para disfrutar de la música de Paisano que ahora nos va se está preparando para deleitarnos con otra de sus canciones bueno quiero darles gracias por la invitación ahora tenemos otro gracias por la invitación y por la cordialidad y todo buenísimo gracias a ti Paisano gracias 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 esta enfermedad de amanecer nostálgico en la oscuridad de madrugada sordida tanto tiempo andando en piloto automático navegando para no pisar tierra sólida creo que he recordado esta mañana mágica tardes de tu mano en ese puerto trágico donde tu mirada era la luna única de nuestro desierto de absoluta oscuridad astronauta donde anda tu nave de cristal donde construimos un hogar galáctico acaso surcando el universo práctico o en otro planeta de la vía láctea mi llorar es un asunto sintomático de mi propia nave que anda toda máquina deshaciéndose entre numerosos cánticos disparando a las murallas de la humanidad esta enfermedad de amanecer nostálgico que no se me pasa ni con la felicidad me tiene añorando algún contacto tántrico con esa mirada de infinita locura creo que he recordado esta mañana trágica tardes de tu mano en ese puerto mágico donde las palabras serán mero trámite de nuestros lenguajes fuera de la lógica donde construimos un hogar galáctico acaso surcando el universo práctico o en otro planeta trae la vida de la vida la fea buenísima muchas gracias paisano muchas gracias paisano para irnos despidiendo me gustaría preguntarte tú como ya cantautor con experiencia qué consejo qué consejo qué palabras qué estímulo darías para los pequeños músicos que incursionan en este bello camino para los contactores pequeños que vienen atrás de nosotros con ganas de que su música sea escuchada yo creo que creo que el consejo que es una cosa igual nacida muy de lo personal y que por lo tanto no aplica tanto porque toda la gente tiene sus propios caminos y no puede decir cómo es que va a avanzar no pero sí podría decir que es muy importante quitarse los los contextos y la idea de que hay fórmula porque no hay fórmula quiero decir la canción en primer lugar que lo primero que tiene que ser es que tiene que de alguna forma eh covid eh la canción de alguna manera siento que tiene que en principio reflejar algo que nos pasa a todos desde allí ya tiene una primera función que está cumplida y luego la difusión y todo es un trabajo igual de pajero que todos los demás trabajos y que requiere mucho esfuerzo y dedicación y dinero en muchos casos también porque significa pagar por publicidad y todo y dependiendo de cuánta publicidad que el cantautor puede dedicarse a esos rumbos o no lo importante es que se cumple la función de alegrar otros corazones y si la gente lo disfruta de compartir está todo bien y creo que es importante hacer música sincera trabajar arduo en eso y ser persistente y no pensar que hay fórmula buenísimo paisano también aprovechando este espacio cuéntanos un poquito tus referentes actuales un poquito como para orientar a la gente en este tiempo de pandemia a escuchar nueva música a leer nuevos libros a ver nuevas películas algo que que en el día de hoy te esté marcando y que puedas recomendar mira yo iría más bien a lo clásico y diría que hay grandes referentes que me gustan mucho de todas las épocas y en distintas épocas he tenido distintos pero creo que están súper buenos de hoy para la gente que ha sido a la música siempre recomiendo a Jeff Buckley que es un cantante norteamericano muy bueno de los años 90 que murió rápidamente siempre recomiendo también a Miles Davis que independiente de si a la gente le gusta o no le gusta el jazz es muy accesible para la obra en general y con una experiencia entera de escuchar sus discos creo que está bueno revisar también siempre a La Violeta a Atahualpa y Upanqui que son tal vez los dos favoritos en cuanto a cantautores latinoamericanos en cuanto a los colegas actuales estoy profundamente sorprendido con los trabajos a nivel de cantautores siempre digo el Cristóbal Ruiseño con todos sus proyectos la de Berlín Cornejo que es una genia una genia a mi me encanta su música y y el Diego Lorenzini que está haciendo cosas muy interesantes muy interesantes ellos ellos tres creo que entre los cantautores chilenos actuales son en gran medida algunos de los que me gustan más de los nuevos y los que no los han escuchado creo que está bueno hacer el ejercicio de hacerlo creo que a nivel internacional las mujeres están absolutamente a la cabeza creo que los trabajos que han hecho a nivel como como grandes ¿no? como nivel grande la la Natalela Fulcá y la Silvana Estrada son lejos cantautorilmente hablando en lo internacional apuestas superpoderosas en cuanto a sonido en cuanto a muchas otras cosas creo que ellas tres son grandes faros actuales de cómo hacer cantautorilmente el rato bueno igual bueno ahí nos estamos pegando otra vez estamos perfecto bueno ¿qué más podría decir mientras mi compañero se trató con la conexión cuéntanos entonces sí para despedirnos ya paisano ahí sí o no a ver si escuchas me escuchas ahí sí 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 te digo ¿cómo la buscamos? mira hasta en Spotify en YouTube como paisano hay algunos registros que están como compadre Ernesto porque en los primeros tiempos me llamaba así ¿cómo te llamabas antes? compadre Ernesto fue en los primeros conciertos que no sé nombre porque no no sabía qué nombre poner claro y por ahí hay hay en todas las otras redes igual pronto voy a estar subiendo el folclor urbano lo recuerdo a la gente que está atenta yo creo que en agosto finales de agosto estaríamos lanzando si quieren votar por las canciones que quieren que se adhieran pueden hacerlo ahí están abiertas las redes para que opinen y y eso los invito a escuchar el nuevo trabajo buenísimo paisano entonces agradecerte tu tiempo agradecerte tu disposición a compartir junto a nosotros junto a la gente ahí Carla lo dio la pregunta si están en SoundCloud si hay un SoundCloud por ahí donde parece que está mi primer demo pero yo hace mucho tiempo perdí el acceso entonces como que subí el claro si ya no ya no es lo si el SoundCloud como que a todos los músicos nos ha pasado si seguro eso de perder las claves si buenísimo paisano entonces nada agradecer también a la gente que se unió esta noche junto a nosotros que dice ahí un fanfact en la cuerda donde pillamos algunos de tus acordes solo parece como compadre Ernesto y no como paisano la vamos a romper bueno agradecer a la gente por participar junto a nosotros agradecerte a ti paisano tu buena onda y tu disposición y nada te cedo la palabra no darte las gracias también Jorge agradecer a toda la gente que está mirando al bicho del lado no el saludo ahí mi colega y compañero de batalla en la música buenísimo y bueno un abrazo para todos y voy a estar pronto haciendo un envío cantando un ratito para los que quieran seguir un rato la carrera que seguimos construyendo cuando estamos parados en pandemia bueno la escuela de vista va a quedar disponible en nuestro canal de youtube y en el canal de spotify bajo el hashtag de entrevistas atrapadas la podrán compartir y disfrutar ahí con sus compañeros y amigos paisano nos despedimos por octava vez te agradezco buenas noches a todos a todas y sigamos saludos a todos saludos 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 a todos